les saludamos con muchísimo gusto desde Puebla en México un abrazo para todos nuestros colegas todas nuestras colegas para el equipo que hizo posible este encuentro todo nuestro agradecimiento y bueno pues el trabajo que hoy queremos presentarles se titula Espinosa quiere bailar tango padecer y actuar del cuerpo en la milonga este trabajo es producto de un esfuerzo conjunto de una colaboración entre el doctor Ricardo Pérez Martínez del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y su servidora Teresa Flores Olana yo soy estudiante del doctorado en creación y teorías de la cultura en la Universidad de las Américas Puebla antes de comenzar quisiéramos hablar de algunos conceptos preliminares que son importantes para entender el análisis que queremos plantear en este trabajo y que les mostraremos de manera muy general y lo más sintética posible el primero de ellos es el tango danza el tango en su expresión dancística como sabemos el tango como fenómeno cultural es amplísimo puede ser estudiado y analizado desde distintas aristas distintos vértices y en este caso en particular nos interesa mirarlo desde su expresión en la danza y particularmente en la danza social es decir a nosotros el tango en su expresión coreográfica para shows para campeonatos para torneos exhibiciones etcétera no nos va a interesar en esta ocasión estaremos centrados nada más en el tango social y en donde sucede el tango social el espacio para que las personas se reúnan a bailar tango de manera improvisada a diferencia como les decía de lo coreográfico que puede ser utilizado en otros ámbitos pues esto sucede en un espacio llamado milonga cuando nos refiramos a la milonga estaremos justamente haciendo referencia a este espacio en el que las personas aficionadas al tango habitués van de manera recurrente a bailar tango las milongueras en este sentido son las mujeres que se identifican precisamente como apasionadas del tango recurrentes en estos espacios sociales en los que se baila y fueron nuestras informantes clave y principales para para este trabajo que hace parte de mi investigación doctoral dirigida por el por el doctor ricardo junto con la doctora alison lee entonces bueno ustedes estarán viendo distintos testimonios de mujeres milongueras de aquí de la ciudad de puebla por otro lado las categorías que nos interesa retomar de espinoza son las de padecer y actuar y como éstas se derivan en un mal acoplamiento y en un buen acoplamiento respectivamente vamos a comenzar con el punto de partida que nosotros les proponemos y es precisamente un fragmento de uno de estos testimonios de una mujer milonguera a quien vamos a llamar malena para cuidar su su confidencialidad este no es su nombre pero bueno para fines del trabajo así lo haremos entonces malena lo que nos dice en referencia a su experiencia como mujer milonguera en las milongas es si yo puedo dibujar una línea donde podemos llamar felicidad y no felicidad como dos polos he atravesado toda he podido explorar toda la línea y he decidido y he aprendido a elegir quedarme donde me gusta pero he experimentado de todo un poco esto nos lleva a analizar lo que nosotros llamamos en un primer momento un infortunado encuentro nos detendremos en esa línea que malena nos propone pensar para su experiencia en lo que ella llama no felicidad entendemos entonces por padecer todos aquellos momentos en los cuales las dos personas que conforman una pareja de baile no conocen sus propios cuerpos si partimos de que un cuerpo sólo se conoce a sí mismo en relación con otros cuerpos podemos decir entonces que cuando existe un mal acoplamiento en la pareja que baila los cuerpos de los bailarines no se conocen ni a sí mismos ni entre ellos los dos cuerpos de las personas que pretenden bailar no conforman una verdadera pareja de baile porque hay un mal acoplamiento un no conocerse ni conocer al otro tampoco es un error pensar que quien baila el rol de guía es el que actúa y que quien baila el rol de guiado es quien padece entendiendo que en el tango tradicional hay dos roles para bailar el que guía y el que es guiado el padecer en este sentido no tiene nada que ver con los roles en el baile es simplemente el no conocerse cuáles son entonces las causas más comunes que encontramos de que exista un mal acoplamiento y consecuentemente un padecer en los cuerpos que bailan nosotros podemos observar que está presente el miedo a no bailar o a quedarse demasiado tiempo sentada el miedo al error técnico a perder el eje a estar fuera de tiempo a ejecutar un paso o una consecuencia una secuencia perdón erróneamente y finalmente el miedo a que la otra persona o la pareja baile mal en este sentido es frecuentemente por la pasión triste del miedo que un cuerpo se acopla mal al otro el miedo principal instrumento de la tiranía de la mente sobre el cuerpo es según espinosa esa pasión triste que paraliza el cuerpo y el pensamiento pues los lleva a la inacción la musicalidad dice otra milonguera como la escucho no la puedo interpretar siento que el cuerpo me queda corto o sea lo escucho a veces ya me morice el ritmo pero en el momento en cómo quisiera expresarlo no me da el cuerpo en este testimonio podemos ver parte de estas imposibilidades o miedo a las imposibilidades técnicas en términos de la capacidad del cuerpo para ejecutar las cosas que ella estaba sintiendo recordemos nuevamente el punto de partida que tomábamos del testimonio de malena sobre esta línea de la felicidad y la no felicidad y como la experiencia transita por toda esta serie de sentimientos y de afectos y entonces detengámonos en un segundo momento en lo que llamamos el azar de un buen encuentro y bueno para los fines de esta ponencia de este trabajo nosotros entenderemos por actuar en el tango todos aquellos momentos en los cuales los dos bailarines que conforman una pareja conocen su propio cuerpo y el cuerpo con el que están bailando esto es así porque existe un buen acoplamiento es decir sienten una conexión profunda que distinguen habilidades musicales que no sabían que tenían y experimentan una forma de comunicación corporal fluida ya no son dos cuerpos sino que es uno solo el que baila qué elementos podemos encontrar entonces en un buen acoplamiento por un lado está la disposición corporal entendida como la capacidad del cuerpo para ejecutar lo que desea por otro lado la experiencia de la conexión en el abrazo típicamente milonguero y la experiencia de creación conjunta inspirada en la música a la que también podríamos llamar improvisación como esta digamos condición sine qua non de el tango en la milonga este testimonio lo retoma una milonguera del recuerdo de haber estado en una milonga y ver a unos compañeros bailar y disfrutar muchísimo en la milonga de manera tal que muchas otras personas se percataron de este disfrute y de esta creación de la pareja y se fueron a sentar incluso no entonces ella nos dice los veías disfrutar un montón para quienes no son de méxico aquí nosotros decimos un montón cuando queremos decir muchísimo no y yo veía por ejemplo una libertad de no sentirse presionados de que saliera bien sino que fluía y se notaba en los dos y es tan fuerte que se transmitió a todos los que estábamos ahí yo creo que fue un espectáculo bien bonito verlos bailar finalmente hablemos de la improvisación y de lo que en la jerga milonguera se dice el duende o que salen los duendes cuando esa cosa mágica sucede en la milonga cuando hay un buen acoplamiento y la pareja experimenta goce en el baile cuando el nuevo cuerpo compuesto de la pareja se llena de potencia que no es la simple suma de las dos potencias individuales sino más bien una nueva potencia llena de otras posibilidades entonces se abre un nuevo espacio en el que algo nuevo puede pasar a eso algo nuevo podemos llamarle improvisación dejado atrás el miedo y la inseguridad la pareja de baile bien acoplada puede darse la libertad para lo inesperado y para que esto pueda acontecer y evidentemente pueda ser disfrutado y gozado por la pareja con esto nosotros nos despedimos muchísimas gracias y hasta pronto